Con corte, les decía, a las siete de la mañana tenemos una afluencia de 9.8 millones de personas al atrio y las calles aledañas de la Basílica de Guadalupe. En el sector salud tenemos más de siete mil 400 atenciones médicas, 16 traslados hospitalarios, 111 personas que resultaron extraviadas y que fueron localizadas con éxito, se han producido más de 550 toneladas de residuos sólidos y se han repartido más de 96 mil litros de agua. Es importante mencionar que se registró el fallecimiento de una persona de 75 años de manera preliminar, puedo informar a ustedes que ha sido una muerte natural. Además, en los refugios se tienen albergadas más de 280 mil personas y se tiene un registro cercano a cinco mil casas de campaña, cuatro personas puestas a disposición de la autoridad por algún delito, en este caso robo. En este gran operativo, tan importante para todos nosotros, colaboran más de cinco mil servidores públicos y más de 500 vehículos atendiendo a los feligreses que visitan el día de hoy la Basílica de Guadalupe. Puedo informar a ustedes también que de manera muy puntual el gobierno de la Ciudad de México a las 12 del día dará un corte definitivo de las cifras de esta festividad.